El tema es, como ya lo decía Melisa, epilepsia focal en compañía de componente irritativo secundario a neurocisticercosis, que es la parasitosis del sistema nervioso más común y ya es considerada cosmopolita. En antaño era exclusiva de los latinos, actualmente ya no, lo hay en España, está en todas partes. Y bueno, ahorita vamos a tratar cómo esta neuroinfección nos da como resultado un tipo de epilepsia. Epilepsia secundaria a neurocisticercosis. Van a reconocer unas imágenes porque los temas de esta sección neurológica están interconectados. Ya el doctor Víctor Pereira nos mostró parte de la taxonomía de esta parasitosis. Ahí tenemos una imagen ampliada de cómo se ve el cisticerco. El cisticerco cuando está desnudo, sin su cápsula, pertenece a un elminto, es un gusano, es un platelminto, es un gusano plano, asintado, que se instala en la primera porción del intestino delgado y que se activa con las sales biliares. Se le ha descubierto neuronas, grupos neuronales en el escólex y también tiene neuronas de interconexión, es decir que no es cualquier gusanito. Aquí tenemos una imagen poco vista de San Valentín. San Valentín es considerado el santo de las personas con epilepsia. En este fresco que se encuentra en Alemania, vemos como un niño está siendo expulsado por tantos mitos, tantas creencias mágico-religiosas que han envuelto por siglos a la epilepsia. La epilepsia tiene toda una historia a nivel mundial catalogada como de difícil tratamiento, que en realidad no lo es tanto como lo vamos a ver, toda epilepsia tiene una causa. Tenemos nuestros escritos también en el código de la Cruz Badiano, cuando por requerimiento de los conquistadores españoles, vieron que parte de la medicina tradicional ocupada por los aztecas servía. Lo pongo ahí porque leerlo es bastante extenso, pero le pueden tomar una captura y es una receta imposible para tratar la epilepsia, pero ya había la idea desde 1500. La epilepsia por lo tanto hay que coincidirla como ni más sagrada, ni más diabólica que un resfriado, hay que irle perdiendo el miedo. Una de nuestras responsabilidades como médico y de ser humano, es de tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros semejantes. La epilepsia es entendernos a nosotros mismos, es ver cómo funciona nuestro cerebro. La definición que a mí me agradó es la de Braylovsky, un neurólogo que también es poeta, que nos decía que la epilepsia no es más que una respuesta exagerada de nuestro cerebro. Bueno, dentro de los objetivos de la Liga Internacional en Contra de la Epilepsia, de la cual soy miembro, Capítulo México, es generar aceptación, prevención, diagnóstico y tratamiento. Y el decir, subrayo ahí, aceptación, es porque en su mayoría todo mundo lo niega. Y lo mismo pasa con la neurocisticercosis. La neurocisticercosis está como que muy relegada. Dice, ah, neurocisticercosis, rápido lo realiza, con lugares donde hay desaseos, con mala cultura en el manejo de alimentos, y no siempre es el cerdo el que nos las transmite, ni son los vegetales contaminados con aguas negras. Ahorita vamos a desmenuzar un poco más el mapa conceptual que tenemos del ciclo de la transmisión de la neurocisticercosis. Muy bien. Empecemos por definir qué es epilepsia. La epilepsia deriva del griego epilambenein, que significa ser tomado o atacado por sorpresa. De acuerdo con la Liga Internacional en Contra de la Epilepsia y la OMS, desde 1973 se definió a la epilepsia como la afección crónica y recurrente de paroxismos, crisis epilépticas desencadenadas por descargas eléctricas anormales que tienen manifestaciones clínicas muy variadas, asociadas a trastornos paraclínicos. Al decir paraclínicos, son todas las anormalidades que nosotros podemos encontrar al electroencefalograma. Que en este trabajo es lo que propongo, bien como una herramienta diagnóstica y de seguimiento para la neurocisticercosis. Neurocisticercosis, a la neurocisticercosis se le conoce como la gran enmascaradora, como la gran imitadora, motes que le han dado muchísimos médicos a través de la historia. Pero todas esas manifestaciones clínicas tan variadas, son ocasionadas por las epilepsias chiquitas, que también se conocen como crisis focales, como epilepsias parciales. Y recordando que dependiendo el sitio de donde se da esa descarga, que para generalizarlo un poco, la trataríamos como si fuera un cortocircuito, si es frontal va a dar un problema del habla, si es temporal puede ser un problema de audición, incluso alucinaciones. Frontal también da problemas motrices. Parietal, aquí miraban mucho lo que es el Chavo, el Chespirito, así como en México entran muchas series colombianas. Gran parte de lo que les voy a presentar es sacado acá de Colombia, donde mi amigo, el profesor Briseño, Camilo Briseño, me ha apoyado para entender un poco más sobre los procesos de iconología y desmitificar ese gran valor que se le daba al Western Blot. Decían, neurocisticercosis, Western Blot, hasta hace un año, al Western Blot se le daba una certeza, una sensibilidad del 97%, del 97%. actualmente el Western Blot baja al 24%, del 24% al 60%. O sea, ya no es una prueba diagnóstica inmunológica competente, como lo vamos a ver en los criterios para diagnosticar esta patología. Me la voy a llevar un poco rápido por el tiempo, porque lo que me interesa presentarles son los cambios que da la neurocisticercosis a nivel cortical y subcortical al electroencefalograma, que es lo que estoy proponiendo. Es una epilepsia en compañía de componente irritativo. Clasificación de las epilepsias. La Liga Internacional de las Epilepsias, la Liga Internacional en Contra de la Epilepsia, las clasifica por su etiología, si son epigenéticas, metabólicas, por problemas displásicos, por su localización, tenemos las de inicio generalizado, crisis focales, que serían las a tratar, por así decirlo. Y por último, el tipo de estatus epiléptico, que es importante definirlas, son caracterizadas por una clínica en especial. Una epilepsia puede ser muy sutil, como un dolor de cabeza tipo migraña, una epilepsia puede ser tartamudez, una epilepsia puede ser alucinación en cualquier esfera. Es muy amplio el trastorno o manifestación neurológica que nos va a dar, incluso reacciones autonómicas, como es sudoración excesiva, pero excesiva, salivación, como si el paciente tuviera una pequeña fuente de agua dentro, epigastralgias, dolores en la boca del estómago, en el epigastrio, como si tuvieran un pequeñísimo infarto, o como si tuvieran una gastritis de debut súbito. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial, tenemos 50 millones de personas aproximadamente con epilepsia, lo cual representa una carga económica y de salud bastante considerable. La epilepsia secundaria, neurosis y cercosis, se caracteriza por lo siguiente, las epilepsias son de las personas jóvenes, estamos hablando entre los 7 y los 14 años. Las de debut tardío, máximo hasta los 18 años. Las epilepsias del adulto, tenemos de un 60 hasta un 80%, 90% máximo, que se trata un cisticerco. Entonces, eso le da la aceptación a nivel mundial, de decir el cisticerco, entonces ya no es de los latinos, es cosmopolita. Y aquí surge algo también. ¿De dónde viene el cisticerco? ¿Cómo se da su ciclo? ¿Y cómo entró a nuestro continente? ¿Qué es lo que vamos a tratar? El doctor Blay ya me queda viendo, ya sospechamos que viene de España. Bueno, el origen de las tenias sigue siendo muy controvertido, de acuerdo con la sistemática actual, hay dos subclases de tenias, la familia cestodaria y la euséstoda. La tenia o solitaria pertenece a la clase euséstoda. El caso es que se ha roto varias veces la clasificación taxonómica que se le da a la solitaria, no es tan sencillo como a veces creemos. Tiene neuronas de interconexión, está formado así rápidamente por una cabeza que es el scólex. El scólex, como lo vimos en la foto inicial, tiene un rostelo que es un saliente armado, es decir, tiene unos ganchitos. Estos ganchitos que llegan a ser hasta 42, le dan una fijación más cuatro ventosas. Eso lo diferencia a esta solitaria, a esta tenia, de la tenia saquinata, que es la de la vaca y la tenia asiática. Herrick, un alemán al cual se le atribuye la descripción del ascaris, de umbricoides y de un montón del mintos, se le anuló todo lo escrito de esta parasitosis porque él le empezó a dar carne de cerdo contaminado a los presos que estaban condenados a muerte. Entonces, pues, no era nada ético, optaron por sacar de circulación todo lo que él había escrito, pero pues, siempre quedan sus guardaditos, como decimos aquí en Latinoamérica y se vuelve a escarbar esa información que, aunque haya sido mala vida, pues es de utilidad. Ok, ahí citamos que desde 1860 el médico y microbiólogo francés Casimir Joseph Devine citó ningún animal ha sido responsable de más hipótesis, discusiones y errores que la tenia, cumpliéndose hasta la actualidad su adagio, referente a la inmunología, transmisión, estatus taxonómico y genético. Ahí vemos a una solitaria en movimiento. Bueno, ahí le puse la cuasi etiopatogenia de la neurosis y cercosis. Es la siguiente, bueno, la neurosis y cercosis es captada por los homínidos, por los primeros primates, surgió hace miles de años, probablemente en África, al empezar a comer desperdicios de las presas de grandes carnívoros y convivir estos estrechamente en condiciones insalubres y luego quizás se mantuvo a través del canibalismo. resumiendo, desde el cerdito, el porcino, se convierte como el intermediario, como el perpetuador de la neurosis y cercosis, de la cisticercosis, es decir, el humano alberga la atenia, el humano que defeca la intemperie, el cerdo por tener hábitos coprofágicos, consume trozos de atenia, huevos de atenia y aquí la parte más infectante no son los huevecillos, son los proglótidos, los fragmentos del cuerpo de la solitaria, estos proglótidos no duran mucho la intemperie, estamos hablando de que máximo dos días dos días si no son consumidos se echan a perder, caray tan rápido, me voy hasta el final y ya no les pude mostrar un cisticerco que digamos me prestó el doctor Dagoberto quien acaba de exponer ahorita Salgado de una craniotomía me voy hasta el final regálenme tres minutitos tres minutitos para que les muestre el trazo, hay mucho de qué hablar la etapa vesicular una vez que el cisticerco llega a nuestro cerebro puede ser vesicular o puede ser rasemoso el parásito escapa a nuestro sistema de vigilancia inmunológica ya que secreta un inhibidor de la proteasa serina denominado tenia sin esto es por simplificarlo por hacerlo muy muy rudo muy brusco muy tosco pero en realidad el cisticerco tiene una membrana que responde con antígenos de superficie que le dan una un camuflaje químico impresionante tanto que la inmunología le pasó el trabajo a la genética y ahorita está la genética tratando de averiguar y se han encontrado así como en los seres humanos muchísimas razas lo cual hace un estudio muy caro expresarlo por la genética leer la genética del cisticerco bueno estas son las etapas y lo cual hace que a veces se confunda en la lectura de una tomografía o sea no es una imagen única aquí lo peligroso del cisticerco es que ya una vez instalado en nuestro sistema nervioso puede llegar a vivir de 3 hasta 15 años y hay estudios más exagerados que dicen que hasta 25 años si el paciente no toma la medicación específica para esta patología y no se le da el seguimiento adecuado no es que el cisticerco se reproduzca en nuestro cerebro es que el paciente se sigue contaminando parte de un ciclo que era el que les iba a explicar pero por cuestiones de tiempo ya se nos fue es que también se puede dar la transmisión de la neurocisticercosis por actividades sexuales ya no digamos parafilias porque ya se le llama diferente como decía el doctor Silverio ya es una expresión comportamental de la sexualidad entonces la coprofilia puede dar también la ingestión del proglótido que está cargado hasta por 40 mil huevecillos directamente si hay la probabilidad es enorme de que quedemos contaminados ese es otro de los aportes que les quería comentar entre más grande es el cisticerco más manifestaciones clínicas dan vámonos hasta el final listo este es el electroencefalograma moderno que nos sirve como una herramienta diagnóstica y de seguimiento como vieron en la imagen anterior el cisticerco ya encallado en nuestro cerebro afortunadamente no todas las neurocisticercosis acaban en cirugías solamente cuando son ventriculares cuando son medulares como las que describió el doctor Pereira pero en otra taxonomía es donde entran a quirófano de ahí se pueden tratar con curiosamente con albendazol pero en dosis muy altas en un adulto se maneja una dosis de 800 miligramos por día por dos semanas se lo voy a poner acá por si gustan copiarlo y esto es un apoyo diagnóstico para cuando en ocasiones al gabinete de radiología se le pasa reportar esa lesión que en ocasiones puede confundirse con una atrofia cortical ahí lo tenemos estas sutilezas van muy de la mano ese es un cisticerco racemoso uno grandote estas sutilezas van de la mano con el crecimiento de la tecnología el electroencefalograma electromecánico el que se inventó en Alemania en 1929 duró hasta 1996 el digital prácticamente entró en el 2000 aquí vemos las descargas que aunque se vean tremendas en realidad son pequeñas tratamiento lo antes de iniciar el tratamiento antielmíntico es impregnar al paciente con un antiepiléptico porque cuando matamos al cisticerco la sintomatología las crisis focales se exacerban se hacen más grandes ya impregnado podemos darle el tratamiento específico que es albendazol en megadosis 800 miligramos por día en un adulto por dos semanas se descansa dos semanas y se vuelve a dar otro ciclo y lo documentado es que durante la primera semana se se deje con un este con un corticoesteroide para minimizar la respuesta inflamatoria de todos los antiepilépticos el que utilizamos en este estudio es el levetidacetam porque es el menos tóxico con el hígado porque si vamos a recetar albendazol en megadosis y luego un corticoide pues tenemos que agarrar a un antiepiléptico pues que sea fino no podemos recetar de los más económicos afortunadamente han surgido políticas de ayuda para la epilepsia porque al ser un padecimiento crónico aunque esta sea de origen parasitario nos da una epilepsia que puede durar hasta 6 de 6 a 8 meses aún tratándolas pero si no la tratamos puede estar con nosotros esa epilepsia hasta 15 años y si nadie nos hace la observación porque el que ya se contaminó por un cisticerco es más vulnerable que en un futuro se vuelve otra vez a contaminar entonces es algo que se debe de remachar al paciente de decírselo varias veces ahí tenemos el esquema de albendazol y se me acabó de albendazol de albendazol de albendazol de albendazol de albendazol de albendazol